Presentamos Just One, un juego colaborativo ganador del premio Spill de Yares del 2019 para mayores de 8 años entre 3 a 7 jugadores y un aproximado de 20 minutos. Si digo belga, oscuro, dulce, leche, ¿en qué piensan? Sí, chocolate, así es fácil en jugar Just One. Cada jugador escribe en la pizarra una palabra que se utilizará como una pista. Antes de mostrársela al jugador que debe adivinar, deben comparar sus pistas y descartar aquellas iguales. Sí, ambas se descartan. Con las que se quedan, el jugador tratará de adivinar la palabra misteriosa. Jugamos juntos. Se separan 13 cartas del mazo y se le entrega una pizarra a cada jugador. El jugador que va a adivinar saca una carta y sin verla escoge un número del 1 al 5. Y esa será la palabra que se buscará adivinar. Los jugadores escriben las palabras y luego se comparan en caso de que haya alguna que descartar por ser iguales. Se muestra al jugador las sobrantes Just One, un juego cooperativo y divertido. ¡Gracias! ¡Gracias!